Los besos de mi boca no fueron suficientes Para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contenta Te bajas como loco y no te diste cuenta Y el saludo para publicidades de Charmix Publicidades en Rafa, San Los Ángeles, California Y un saludo para Richie y toda la familia De Producciones Artísticas, Pixar, en Ciudad de México Los besos de mi boca no fueron suficientes Para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contenta Te bajas como loco y no te diste cuenta Me gustaron falsas, toditas tus palabras Tus manos me mentían cuando me acariciaban De que sin mi rogarte para que te quedaras Mi rojo es lo de todo cuando no vales nada Me vas a extrañar, te cuento lo que quiera Que vas a buscarme y vas a llorar Porque conmigo jamás supe valorarme Y vas a acordar De toda nuestra travesura Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque el amor común, te la pasé y me olvidé Y nadie sabrá Hace entre todas cosas que yo te casé Y no fue un error Te entregó mi corazón Al que no lo ofrecía Los besos de mi boca No fueron suficientes para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contenta Te bajas como loco y no te diste cuenta Me gustaron falsas, toditas tus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciaban De que sin mi rogarte Para que te quedaras Mi rojo es lo de todo Cuando no vales nada Me vas a extrañar, te cuento lo que quiera Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque conmigo jamás Supe que valorarle Y vas a acordar De toda nuestra travesura Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque el amor común, te la pasé y me olvidé Y nadie sabrá Hace entre todas cosas que yo te casé Pero fue un error Me entregó mi corazón Al que no lo merecía ¡Suscríbete al canal! Revilla Records La marca de los éxitos Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo Caballela ¡Gracias! ¡Gracias!